Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús, preguntamos. Amén. Muy rápido. Si te gusta este contenido, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Gracias. Capítulo 33. Y fue palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, Así ha dicho Jehová que la hizo, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre, clama a mí, y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad, y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear con los caldeos, para henchirlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues que escondí mi rostro de esta ciudad, a causa de toda su malicia, he aquí que yo le hago subir sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver la cautividad de Judá, y la cautividad de Israel, y edificaré los como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se revelaron. Y seráme a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria, entre todas las gentes de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová, en este lugar, del cual decís que está desierto sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas sin hombre y sin morador y sin animal, tiene de oírse aún, voz de gozo y voz de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabada Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan alabanza a la casa de Jehová. Porque tornaré a traer la cautividad de la tierra como al principio, ha dicho Jehová, así dice Jehová de los ejércitos, en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades, aún habrá cabañas de pastores que hagan tener majada a ganados. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de los campos, y en las ciudades del mediodía, y en tierra de Benjamín, y alrededor de Jerusalén y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos de los contadores, ha dicho Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la palabra buena que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá, En aquellos días y en aquel tiempo haré producir a David pimpollo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará seguramente, y esto es lo que la llamarán, Jehová, justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, y de los sacerdotes y levitas no faltará varón de mi presencia que ofrezca holocausto, y encienda presente, y que haga sacrificio todos los días, y fue palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, Así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi concierto con el día y mi concierto con la noche, por manera que no haya día ni noche a su tiempo, podráse también invalidar mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena de la mar se puede medir, así multiplicaré la simiente de David mi siervo, y los levitas que a mí ministran, y fue palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, No has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo, Dos familias que Jehová escogiera ha desechado, y han tenido en poco mi pueblo, hasta no tenerlos más por nación. Así ha dicho Jehová, si no permaneciere mi concierto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la simiente de Jacob, y de David mi siervo, para no tomar de su simiente quien sea Señor sobre la simiente de Abraham, de Isaac, y de Jacob. Porque haré volver su cautividad, y tendré de ellos misericordia. Comentario de Matthew Henry Jeremías Capítulo 33 Versos 1 al 13 Los que esperan recibir las comodidades de Dios, hay que recurrir a Él. Las promesas se dan. No se debe hacer de inmediato, pero para acelerar y alentar la oración. Estas promesas nos llevan al Evangelio de Cristo, y en el que Dios ha revelado la verdad a nosotros, y de paz directas, para hacernos fácil. Todos los que por la gracia santificante se limpia de la suciedad del pecado, por misericordia y el perdón son liberados de la culpa. Cuando los pecadores se justifican, se lavaron y santificado en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu Santo, que están capacitados para andar delante de Dios en paz y pureza. Muchos son llevados a percibir la diferencia real entre el pueblo de Dios y el mundo que les rodea, y para temer la ira divina. Se promete que la gente que estaba mucho en el dolor, de nuevo se llenaron de alegría. Cuando el Señor da la justicia y la paz, se dará a todos los suministros que sean precisos para necesidades temporales. Y todo lo que tenemos, habrá comodidades, como santificado por la palabra y por la oración. Versos 14 al 26 Para coronar las bendiciones que Dios tiene reservadas, aquí hay una promesa del Mesías. Él imparte justicia a su iglesia, porque Él es de Dios para nosotros la justicia. Y los creyentes son hechos justicia de Dios en Él. Cristo es nuestro Señor, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Su reino es un reino eterno. Pero en este mundo la prosperidad y la adversidad se suceden entre sí, como la luz y la oscuridad, el día y la noche. El pacto de sacerdocio ha de ser asegurado. Y todos los verdaderos creyentes son un sacerdocio santo, real sacerdocio. Ofrecen sacrificios espirituales, agradables a Dios, ellos mismos, en primer lugar, como sacrificio vivo. Las promesas de ese convenio tendrán plena realización en el Evangelio Israel. Por favor, considere cómo se aplica este capítulo a usted. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ver el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.